Este video está patrocinado por Quixel.store, una página en la que puedes intercambiar tus ítems de Team Fortress 2 por otros de tu agrado en menos de 60 segundos. Recuerda que hacen sorteos y no suele gratuitos todas las semanas. Ya, pero por qué hablar como a huevo nao? Puta, comí empanada, que iba a pasar para el vino a la pieza, concha tu madre. Bueno, cabrón, bienvenidos a este video que trata esencialmente de nada, lo hice con el mero afán de ganar más plata. Hola, ¿se acuerdan del Airplace de Reddit? El blianzo en blanco en el que la gente puede manifestar su gusto sobre la cultura popular. Bueno, realmente es una pelea entre comunidades para ver quién dibuja mejor y quién dibuja más y quién le hace cagar el dibujo al otro. Hace poquito había mostrado cómo Team Fortress 2 se había puesto en este mapa, tanto con una Spycraft como con los íconos de Team Fortress 2 y los mercenarios. Pero adivinen quién ha llegado ahora, el heavy de Team Fortress 2. Está bonito. Y básicamente durante hoy día, 23 de julio de 2023, hueván, durante todo el día, hueván, durante todo el día. Ocho horas, un día laboral completo, culiao. La gente ha estado intentando salvar al heavy para que no lo borren, po', hueván. Lamentablemente para este momento, a la hora de subir este video, el heavy ya está medio borrado y todavía lo están intentando salvar, pero ya fue, hueván. Denlo por muerto nomás y hagan otro. Puta la huevá, qué triste, hueván. No obstante, el logo de Team Fortress 2 junto a los mercenarios aún sigue en pie, al igual que el Spycraft. Igual le he ponido esta hueá porque además de eso, la gente ha estado haciendo dibujos bastante geniales en honor a personas y franquicias estupendas, po', hueván. Durante el día de ayer estaban intentando hacer Black Apple, así frame por frame dentro del Airplace, y lo consiguieron, po' conchetumar, y lo hicieron completo, po', hueván. Totalmente completo. Lo que no sabía eso sí era que estaban usando bots para poder hacerlo frame por frame y... Qué cochino, hueván. Qué paja, po' conchetumar. Yo pensaba que era gente así, que literalmente estaba así como colocando frame por frame la animación, pero son bots. O sea, igual se valora que hayan hecho un bot para hacer esto, pero... Me hubiera gustado que hubieran sido 100% fans de Touhou así, a mano, po' conchetumar. Lo otro que igualmente me dio risa, pero hoy dio mis sentimientos de Dieftuber. Oye, ¿quién dice Dieftuber, hueván? Quién inventó la palabra Dieftuber, qué conchetumar, hueván, la hueva cringe, culián. Toda una categoría para la gente que sube videos de TheFWF, hueván. Ya, igual está bien, o sea, a mí no me gusta, pero... Lo que sea, hueván. El tema es que en el video anterior dije que Omori era o mierda, po', así, o podrio, o fome, le dije. Y llegó gente, legítimamente, a putearme, a decir, ¿cómo te atreves a decirle eso, Omori? El juego es profundo, la depresión, la muerte, y todas esas huevas que le gustan a la gente adicta al Dreamcore. No obstante, a mí también me gusta toda esta tendencia de juego indie, hueván. Alguien que pertenece, si no, a todos los foros, los que están en estas subculturas de... arte. Adoro esta clase de hueá. Y lo que dije en el video anterior fue una sátira, no era verdad. En primer lugar, no he terminado Omori, no sé si la hueva me habrá dormido o no, así que... Es una broma, amigos, por favor, no sé, no se ofendan. A propósito, ¿vieron lo que puse al principio de este video? A ese tonto culeado del Siloth, que... Oye, ese concha de tu madre, hueván. Vamos a aprovechar de hacer una crítica en este video, así que aprovechando que estamos hablando de Team Fortress 2, vamos a hacer crítica a Siloth. Realmente nunca me ha gustado a Siloth, porque en general no pertenezco al target al que van dedicados sus videos. Que básicamente serían niños o gente con un problema cognitivo bien complicado como para no buscar así como lo que está comentando en Google, hueván. Pero ahora se pasó, ahora como que quiere ser malo, hueván. Como que ya se dio cuenta que el internet no quiere su contenido y ahora está valiendo pico a propósito. Y en su último video habló sobre los arreglos técnicos que hizo Babs contra los bots. Pero claramente es una hueva que se saca del hoyo, hueván. No muestra estadística, no muestra evidencia, no muestra nada. Está hablando desde la nada, desde lo que se le ocurrió decir nomás, tonto culeo. Así que saben qué voy a hacer, me voy a meter en la comunidad de hackers del Team Fortress 2. No sé cómo conchitomar lo voy a hacer, pero lo voy a hacer. Y les voy a preguntar directamente que, qué hueva, pues cómo le ha afectado la actualización de la Summer Update. Dije Summer Update, o que soy a huevo, no. La actualización Summer. Partiendo por el Death Hunter, que es el único huevo que conozco que habla español y que hackea. El Dr. Sex creo que ya se retiró, no sé. Ese es un niño, bueno, es menor de edad, hermano. No te pongas a hackear, tenéis que sacar cuarto de video primero. Pero, así que eso sería vos, cabros. Ya, ahora sí lo último, ahora sí lo último para finiquitar el video. Hay un mapa del Team Fortress 2, que es una sala de teatro en la que podí ver Shrek como en 240p, güey. Algún día vamos a hacer un directo, probablemente la próxima semana, viendo este mapa. Así que en el próximo video espero poder traer toda esta información que les estoy comentando. Recuerden ir a Quixel.store, por cada intercambio que haga me van a estar ayudando mucho, mucho, mucho. Recuerden que en general las páginas de trade tienen ítems que tienen precios desactualizados, así que nada más que sean a pillar un inosual con descuentos de 5 llaves o algo así, güey. Así que eso sería, cabros. Sin nada más que decir, me despido. Les deseo a todos una muy buena vida y los quiero mucho. Adiós. Adiós.